Dale patrón, dale patrón, soy rojo y negro de corazón Dale patrón, dale patrón, esta es la echada que te quiere el campeón ¡Lista y la canción! ¡Siga bailando principal! Yo te sigo a todas partes, donde vayas estoy con vos Porque te llevo en el alma, te llevo en el corazón Yo te adiento en la tribuna, dale negro, dale patrón Soy rojo y negro desde la cuna, y de Grela sale un nuevo campeón Dale patrón, dale patrón, soy rojo y negro del corazón Dale patrón, dale patrón, esta es la echada que te quiere el campeón Patronatosos, mi vida ponga ponga huevos que vamos a ganar Esta hinchada lo dedica, para todo, para nada Y cuando salís a la cancha, yo me quedo sin vos Porque grito desde el alma, vamos negro que no soy mi pasión Dale patrón, dale patrón, soy rojo y negro del corazón Dale patrón, dale patrón, esta es la echada que te quiere el campeón Dale patrón, dale patrón, soy rojo y negro del corazón Dale patrón, dale patrón, esta es la echada que te quiere el campeón Siga bailando, principal ¡Opa! ¡Ja! ¡Opa! ¡Ja! ¡Sí, dale, patrón! ¿Qué haces, loco? Lo quimamos... Chau, se fue. Se fue, se fue.